Hola mis queridos seguidores. ¿Están listos para ver la parte 2 de la entrevista de Ozgeyaz? Comencemos. Tienes una energía muy positiva, no creo que haya gente que se te acerque negativamente, pero hay gente que hace comentarios crueles a los famosos en las redes sociales. ¿Qué postura tomas en tales situaciones? Estaría bien, me encuentro con aquellos que atacaron con picos y palas, ¿qué debería mentir? Sonrío y paso de largo, pero no critico en el acto y siempre acepto la crítica hecha en el acto porque puede llevar a cosas muy buenas, realmente lo siento por las personas que se ocupan de cosas diferentes, la gente se pregunta por qué. ¿Qué emociones, qué tipo de psicología se está apoderando de ti y me hace pensar que te estás poniendo en tal situación, siempre estás así de sonriente? Aunque cueste imaginarlo, ¿cómo te motivas cuando te baja el ánimo? ¿Te podemos escuchar? Generalmente sí, pero nunca finjo. Así que soy quien soy en ese momento. Una de las cosas que más me motiva es la música, una de las felicidades más fáciles de alcanzar, y luego escuchar las voces de mis seres queridos. Tienes una buena relación con Gokberg de Mirzi. ¿Qué es lo que más disfrutan hacer juntos? A veces nos preguntamos cómo podemos disfrutar haciendo todo juntos de esta manera, pero realmente todo. Comemos mucho y vemos mucho juntos. Somos un dúo divertido e inseparable. Incluso mientras estoy cambiando la tierra de las plantas, me hace sentar en la silla junto a él con mi café y me pide que lo vigile y lo acompañe, no es posible si no hacemos esta pregunta. ¿Ha fijado una fecha para el matrimonio? Ciertamente tiene un lugar en el flujo de nuestra vida, pero como todo lo demás en nuestra relación, lo dejamos en su forma natural, para que el agua fluya y encuentre su camino. Si es tu alma gemela, sólo créelo, lo logramos. Nos preguntamos si volveremos a verte en el mismo proyecto en el futuro. Me gustaría. Creo firmemente en la energía de nuestra asociación, podemos jugar en muchas historias entre nosotros, porque no importa si hay amor o no, porque nuestra energía es importante. Se espera que lo que sucede en el mundo del espectáculo siempre esté en forma, bien arreglado y con estilo. ¿Sientes esa presión sobre ti de vez en cuando? Eso pensé, pero luego me di cuenta de que tenía que hacerlo por off-ge, no porque alguien lo estuviera esperando. Yo por ejemplo yo siempre hice deporte, dije si te ves saludable, estás en forma, si estás feliz con lo que te ves en el espejo, dije basta de cuidados, dije si sientes que te queda bien, estás elegante. ¿Qué tipo de rutina de nutrición tienes como alguien que se ha formado en este tema? ¿Cómo estás con los deportes? Llamémoslo una rutina en la que no sacrifique mucho por las cosas que anhelo, a menos que sea todos los días, por supuesto. Ahora tengo una rutina en la que como dos comidas principales al día. Intento consumir verduras de temporada al menos tres días a la semana. Bebo mucha agua y té de hierbas. Mi rutina de gimnasio es diferente cuando estoy trabajando y descansando, pero nunca la extraño en mi vida, ¿cómo describirías tu estilo? ¿Qué prendas usas más en tu armario? ¿Te gusta ir de compras? Supongo que puedo decir que es simple y elegante. Las prendas básicas y los jeans abundan en mi armario. También tengo una pasión por los zapatos. Incluso si no voy a comprar nada, también me gusta navegar por la tienda o buscar en línea. ¿Podemos saber de usted acerca de un día normal que pasó en casa? Comienzo mi día con agua más café. Inmediatamente corro a ordenar el dormitorio porque no puedo concentrarme en nada en casa cuando está desordenado. Después de revisar la agenda, quince minutos de yoga o lectura están completamente determinados por mi estado de ánimo actual, luego el desayuno. Suelo desayunar viendo series de televisión y películas. En casa me ocupo de las cosas que me interesan, paso tiempo en la cocina. Me encanta nuestra rutina de cena, tiene un sabor diferente para mí. Cuidado nocturno de la piel e ir a dormir. ¿Puedes compartir algo sobre ti que nos sorprenda? Me obsesiono cuando se trata de limpiar. Finalmente, ¿qué te gustaría decir sobre nuestro rodaje que hicimos en un entorno entrelazado con la historia? Vengo a Antalla por primera vez y me alegró mucho experimentar un lugar así en mi primera visita. La textura, el olor y la paz de este lugar es otra visita obligada. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al dulce equipo que nos recibió con sus caras sonrientes. Hemos llegado al final de otro vídeo. Hasta pronto. Los amo.